muy buenas tardes y gracias por acompañarme enfoco este informe especial en el caso por el asesinato de kevin fred bajo el cual han surgido múltiples controversias en puerto rico pero antes de empezar me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta ya que comparta este vídeo también a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos señores me voy a puerto rico con un caso que me pidieron cubrir anteriormente es el asesinato de kevin fred un artista abiertamente gay de 25 años de edad que murió tras recibir ocho disparos uno de ellos en la cabeza en enero de 2019 pero antes de empezar me gustaría aclarar que no estoy acusando ni defendiendo a nadie simplemente estamos analizando las piezas de un rompecabezas dicho esto les cuento que la madre de kevin fred hilda rodríguez volvió a responsabilizar al cantante de música urbana osuna y a su manejador vicente saavedra indicó que el denominado negrito de ojos claros tenía relaciones íntimas con su hijo tras el hecho el 22 de febrero de 2019 osuna fue interrogado en calidad de sospechoso y otras personas fueron citadas para entrevista con la policía según informes kevin fred había tratado supuestamente de extorsionar al reggaetonero ya que poseía un vídeo pornográfico de carácter homosexual en el que osuna aparecía masturbándose osuna supuestamente le pagó para que no publicara los vídeos en la internet pero estos si se divulgaron y distintas pruebas marcan a ese acto como la razón del asesinato de kevin una gran controversia es que el caso quedó de cierta manera congelado las razones aún se desconocen pero unos tres años y nueve meses después esta semana la fiscal betsaida quiñones quien es ahora la encargada de la investigación denunció que sus superiores en la pasada administración presuntamente ordenaron detener la pesquisa quiñones aseguró que en el 2019 documentó y notificó al personal del departamento de justicia sobre las instrucciones que había recibido de su ex jefa la obra fiscal federal olga castellón bajo la dirección de la ex gobernadora wanda vázquez que en ese entonces dirigía el departamento de justicia ellas supuestamente le pidieron o más bien le ordenaron no continuar con la investigación escuchemos las palabras de la fiscal quiñones durante una entrevista con mis colegas del programa lo sé todo de guapa televisión cuando empecé la investigación yo toqué puertas con los agentes de federales me reuní en varias ocasiones con los agentes federales porque yo entendía que podía hacer un asesinato por encargo hicieron asesinato por encargo y se lograban obtener las pruebas en ese sentido pues entonces era jurisdicción federal ellos podían adquirir jurisdicción yo trate en en varias ocasiones de que ellos este tomarán la jurisdicción de del caso pero ellos no si colaboraron hasta cierto punto con nosotros en la investigación pero no entraron a investigar el caso pero si yo entendí en un momento dado y todavía entiendo que sí que los federales podían abstenir la jurisdicción porque entendía que era un asesinato por encargo el asesinato ocurre en el 2019 de pronto hay muchísimo movimiento a nivel investigativo si citaciones personalidades públicas que se entrevistan y de pronto hay un detente del cual no se hacía nada por aclarar la muerte de kevin fred porque pues mira yo te voy a ser bien honesta esto es algo que yo nunca he dicho y entendía que no debía vertir porque era algo administrativo pero cuando yo estaba en el en el en el alta del caso haciendo todas las entrevistas que yo estaba haciendo y el listado de entrevistas que yo tenía porque yo tenía un listado de más de 50 personas que tenía que entrevistar yo recibí instrucciones de las de la entonces jefa de fiscales olga castellón bajo el mandato de juanda vázquez que era la secretaria de justicia que se me detuviera toda la investigación ella me dio instrucciones de que toda la investigación y todas las personas que yo tenía previamente citadas inclusive estaban citadas para la semana después que ella da el mandato de que se paralizará la investigación me paralizó todas las investigaciones que yo tenía corriendo se me paralizaron habeas corpus que yo había solicitado para entrevistar personas que estaban detenidas en diferentes cárceles del país que podían aportar a la investigación se paralizó todo yo pedí explicaciones a mí no me dieron explicaciones solamente me dijeron que todo se tenía que tramitar a través de la oficina de la jefa de fiscales lo cual a mí me pareció sumamente extraño porque este caso es igual que cualquier otro caso en puerto rico el trato que se le tiene que dar este caso del mismo trato que se le da a cualquier caso en puerto rico y eso no sucede en cualquier otro caso en puerto rico el hecho de que de que se diera la orden para que todo se tramitar a través de la oficina de la fiscal olga castellón supone que podía haber un movimiento simplemente que había mayor supervisión ella quería mayor rigurosidad de la investigación se siguió continuando hoy que simplemente se paralizó no es nada se hacía para ese caso nada nada yo pedía autorizaciones en la oficina de las fiscales y todo lo que yo pedía hacerme denegada y yo no te puedo decir que folga castellón solamente yo también te tengo que decir que fue wanda váquez porque era la que estaba dirigiendo la secretaría de justicia en esos momentos la madre de kevin fred hilda rodríguez por su parte dijo que le escribió a la ex gobernadora vázquez para pedirle que se haga a justicia escuchemos lo que dijo la señora rodríguez en una entrevista exclusiva con lo sé todo doña hita muchas gracias por estar con nosotros en lo sé todo muchas gracias por esa confianza quiero comenzar preguntándole por la reacción a las expresiones del secretario de justicia el señor domingo de manuel y si buenas tardes carlito con las expresiones pues quedé satisfecha con lo que dijo me gustó que se expresara bien de de besaida mostró su confianza ya que es una mujer responsable lo puedo decir yo que desde el primer día que le pasó a su amigo ella ha estado trabajando conmigo y me ha estado pues informando las cosas de del caso de mi hijo cuando usted se enteró que besaida hizo público el hecho de que la señora wanda vázquez y olga castellón alegadamente la llamaron para paralizar esa investigación cuando ya lo hizo público que usted sintió pues me sentí bien me sentí confiada y mismo porque creo que hay unos momentos que uno debe callar y un momento que se deben de hablar pues este es el momento en que ella habló y si este es el momento en que ella habló y se sentía confiada y puso estas personas que le paralizaron el caso pues ya eso se tiene que ver debe y de verdad ya tiene que haber una investigación sobre ellas dos su reacción al hecho de que usted también lo había comentado en el pasado de que hayan querido alegadamente aguantar la investigación del asesinato de kevin fred entiéndase wanda vázquez y la señora olga castellón cuál es su reacción sobre sobre ese hecho en particular bueno de que hayan paralizado el caso y de que estén estas dos personas como yo lo digo ahora metiendo mano negra en esto pues creo que hay hubo dinero yo creo que yo siempre lo he dicho y siempre soy bien clara creo que hay hubo dinero pues obviamente como ya yo he acusado al cantante osuna sabemos que es una persona que tiene dinero que tiene poder y que puede haber en un momento dado comunicarse con alguien para que entonces se lleguen allá adentro y puedan paralizar esto y que no se pueda ver que él es el culpable del asesinato de mi hijo por lo que me está diciendo usted entiende que las autoridades deben de investigar hasta las últimas consecuencias el hecho de que supuestamente wanda vázquez y olga castellón hayan mandado a detener esa investigación y el por qué lo hicieron sí yo creo que tiene que haber investigación pero esta investigación aunque el secretario de justicia domingo emanuel y verdad yo lo escuché hablando que iban también a llegar hasta las últimas consecuencias que si confío en él no lo conozco así como tal pero las expresiones que él hizo me da confianza pero si hubieran personas del fb y metida en este caso creo que la confianza mía sería mayor y le pregunto usted sostiene todavía al día de hoy que osuna y vicente sabedra son de alguna manera responsables por la muerte de su hijo kevin fred sí definitivamente los dos estuvieron que ver en eso y pues a la larga como yo siempre lo digo siempre todo sale a la luz y las consecuencias pues van a venir le pregunto usted ha recibido algún tipo de llamada de la de alguna de las personas que hemos mencionado ya sea de osuna ya sea de wanda vázquez ya sea de olga castellón no yo no he recibido ninguna llamada de ese tipo incluso una vez me proveyeron el teléfono de wanda vázquez directo y yo le había enviado un mensaje a ella como madre porque si ella es madre ella sabe que si algo le pasa a uno de sus hijos ella como para ese tiempo secretaria de justicia iba a mover cielo y tierra yo no soy ni abogada ni soy fiscal ni soy secretaria de nada pero sí con la voz mía yo sé que algo yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer y no solamente yo para la justicia de mi hijo sino para las demás madres porque uno está confiando en el departamento de justicia que es aparentemente el que tiene la ley en sus manos que es para defender al pueblo y hemos visto que muchas veces no se ha hecho nada pero yo voy a seguir con esto hasta que se vea a la larga el culpable y bueno pues la gran pregunta de todos es quién mató a kevin fred son muchas las preguntas que surgen con todo lo que está pasando el departamento de justicia ya hizo declaraciones al respecto en un comunicado el secretario de justicia el licenciado domingo emanuel y hernández escribió sobre las declaraciones de la fiscal quiñones dijo cito son alegaciones serias que deben examinarse con mayor detalle de acuerdo con las leyes y reglamentos es importante aclarar que por sí solo la paralización de una investigación no constituye un acto ilegal pero tiene que existir una justificación conforme a la ley y a las facultades del cargo indicó que refirió a la división de integridad pública y asuntos del contralor las alegaciones de la fiscal besaida quiñones para que evalúe si hubo comisión de alguna actuación ilegal agregó que la autoridad de investigar y procesar a cualquier ciudadano debe ejercerse con diligencia cautela y rigor el caso del asesinato de kevin fred pasó a la división de crímenes mayores de la policía de puerto rico la fiscal quiñones dijo que se reiniciarán una serie de entrevistas incluso podrían interrogar a varias personas que ya habían sido entrevistadas uno de esos podría ser osuna y muchos piensan que las alegaciones de la fiscal quiñones son infundadas pero aparentemente este no es el caso vean este vídeo que grabó la hermana de kevin fred el 9 de marzo de 2021 donde habla sobre un mensaje de texto que le envió otro reggaetonero don omar haciéndole una advertencia ya todo lo que se tenía que dar para que hicieran preguntas para que arrestaran todas las pruebas todo se le dio a la policía de puerto rico y nada ha pasado porque yo sé que nada va a pasar inclusive don omar se tomó el tiempo de su vida para escribirme a mí y decirme que habían pruebas contundentes que estaban empujando el caso a favor de osuna y que estaban deshaciéndose de todo el papeleo de mi hermano que bien frae como quien dice cogieron los papeles y en eso ha quedado el caso pero y gracias a algo mal que se tomó el tiempo en realidad eso no de son es problema de él pero se tomó y me envió eso y me dijo que había pruebas o sea la gente se supone que la gente que él me dijo se supone que quedarán en contacto conmigo para yo hablar con ellos y que me digan más y que me enviaran más pero solamente lo que tengo es el mensaje de él que les puedo enseñar aquí porque qué diablo y ven ven ahí el don omar y dice yo le había escrito a él hace un año y le dice gracias por tomar tu tiempo al hablar de kevin me da satisfacción que reconozca quién es quién y él me escribió después de tiempo no no fue ahí mismo fue después de tiempo saludos espero que estés bien a las siete y ocho de la mañana necesito que me contactes urgentemente el caso de tu hermano lo vamos a resolver sea como sea hay evidencia de que la secretaría de justicia y somos bien hizo movimientos a favor de quien tú y yo sabemos para cerrar el caso y ahora con este vídeo surge otra gran pregunta cómo sabía don omar que la secretaría de justicia planeaba parar esta investigación será que el artista ahora podría ser citado en calidad de testigo escuchen la explicación que le dio el ex fiscal federal el licenciado osvaldo carlos linares aquí que cruz del programa lo sé todo mientras la investigación supuestamente estaba en progreso ya esta persona estaba alertando sobre esta situación pues qué sucede con esto don omar se convierte en testigo de esta investigación no hay manera en que esta investigación se realice descartando la figura de don omar no hay manera no hay manera todo mal tiene que explicarle a las autoridades de dónde saca esa información que vierte en ese texto donde le envía ese texto a la hermana de kevin fred asegurándole que están tratando de tener la investigación pero que eventualmente esto se va a resolver que eventualmente no se resolvió nada porque lo que pasó eventualmente es que efectivamente lo que dice que tuvieron la investigación o sea que como sabía el que la investigación estaban tratando de detenerla quien le brindó esa información que hoy en día sabemos que la información correcta de los eventos que estaban ocurriendo en ese momento son muchas las preguntas sin respuesta que existen con relación a la trágica muerte de kevin fred en enero de 2019 es un caso de verdad que muy lamentable y acá gracias a la colaboración de mis colegas de lo sé todo de guapa televisión continuaré trayéndole toda la información conforme vaya saliendo de esa manera termino este informe especial agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales también a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga no olvide activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos deseándoles a todos un muy buen fin de semana nos vemos en otra edición de en y con más y